Gracias Maya, si a mi libro le puse todo lo que tendría que tener para que yo empiece desde cero y llegar hasta donde estoy ahora Y lo actualizé hace poquito metiendo lo último que salió de Performance 5 en Facebook Y es el único libro de hecho en español y probablemente del mundo en realidad que tiene estado de Performance 5 Porque salió hace muy poquitito y nada, me apuré de salir corriendo a actualizarlo porque es una nueva forma de hacer los anuncios y demás Y viene también con, como lo comentabas vos, un curso para que el que es más visual, el que le gusta más ver las cosas Necesita esa parte práctica que lo tenga y lo pueda aplicar también Así que si querés saber más sobre el libro y demás, podés chequearlo acá abajo y tenemos información O podés chequear en el link de mi video también y ahí podés ir a ver, si te gusta lo podés comprar en formato digital Si lo querés impreso, para tenerlo en la mano, podés ir a Amazon y ahí lo tenés, también viene con el curso Está en el capítulo 6 el curso, te da los accesos para que puedas acceder Pero te recomiendo que leas el libro antes, son 300 páginas que yo te recomiendo que lo leas todo porque es importante que lo sepas Se consume rápido las 300 páginas, lo escribí bien hablado para que sea fácil de leer y poder aplicarlo y consumirlo Pues si es lo que detesto son dos cosas, los libros que se la pasan hablando boludez y no enseñan nada O los libros que son súper técnicos que te enseñan pero que son pesadísimos de leer Así que hice un libro que sea fácil de leer pero que tenga absolutamente todo Así que nada, si querés saber más, ya sabés, hacé clic acá abajo o chequear el link de mi video Nos vemos al otro lado y bueno, síganme comentando así los casos de éxito, así lo comparto con otras personas más Y también se motivan a avanzar Nos vemos